Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Friday Night Smackdown del 10 de junio del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Drew McIntyre vs. Shermus El show abrió con la lucha clasificatoria para la lucha de escalera en Money in the Bank. La lucha estuvo muy entretenida. Shermus y Drew McIntyre tienen una química muy buena juntos y lo volvieron a demostrar en este combate, el cual fue bastante físico, que también contó con la participación de Butch, quien se metía cada vez que podía para darle la ventaja a Shermus, ya que Drew McIntyre estaba decidido para colarse en la lucha de escalera. Sin embargo, Shermus no se la puso nada fácil, así que ambos sacaron a relucir lo mejor de sus arsenales, pero a pesar de que el combate estuvo muy entretenido, su final no lo estuvo, ya que la lucha terminó estúpidamente vía descalificación. Realmente no entendí por qué terminó vía descalificación. Será para que los dos puedan participar en la lucha de escalera, porque si no, no tendría nada de sentido esto. Después del combate, ambos siguieron dándose de puñetazos, por lo que llegaron a seguridad. Sin embargo, no pudieron detener a estas dos bestias, y todo terminó cuando Shermus salió huyendo por el área del público. Lacey Evans vs Xia Li Ahora tenemos otra lucha clasificatoria para la lucha de escalera en Money in the Bank, pero esta vez femenina. Además, esta es la primera lucha de Lacey Evans desde su regreso. Este combate fue cortico. Xia Li trata de hacerle frente a Lacey Evans, pero al final cayó con un tremendo derechazo de la mujer de parte de Lacey Evans. Así que Lacey Evans es la primera en clasificar en la lucha de escalera en Money in the Bank. Drew McIntyre habla con Adam Pears para que este lo ponga en la lucha de escalera. Adam Pears trata de explicarle a Drew McIntyre que no puede hacer eso, pero Drew con una mirada amenazadora le dice que lo ponga en la lucha y se va. Luego también llegan Shermus junto a Budge, donde a Adam Pears para exigirle que lo introduzca en la lucha, pero a Adam Pears le responde lo mismo que a Drew McIntyre. Llega Ronda Rosie quien se burla de Natalia, pero es rápidamente interrumpida por Justy Blackheart, y esta reta a Ronda Rosie para una lucha ahora mismo, y Ronda acepta el reto. Pobre Justy. Justy Blackheart vs Ronda Rosie. Este combate me sorprendió totalmente. Pensé que esto iba a ser un squash, pero Justy Blackheart le dio bastante pelea a Ronda Rosie, a tal punto que mantuvo en gran aprieto en la mayor parte del combate a Ronda Rosie. Ronda se vio disminuida ante la peliverde, pero a pesar del gran esfuerzo hecho por Justy, al final Ronda Rosie logró llevarse la victoria luego de una decente lucha, y me gustó que Ronda Rosie no sea una super mujer que gana los combates en segundos, sino que deje a sus rivales que se puedan lucir. Después de la lucha, Natalia entró para atacar a Ronda Rosie y le aplicó un franco tirador. Gunther vs Ricochet. Ahora tenemos la lucha por el campeonato intercontinental, y a pesar de que ambos tienen estilo muy diferentes, ambos dieron una buena lucha. Ricochet, a pesar de la gran diferencia de tamaño y fuerza en comparación con Gunther, le dio bastante pelea a este con su gran velocidad, pero esto no le sirvió de nada al ricolino, ya que Gunther con un tremendo bombazo logró llevarse la victoria, y se convirtió en el nuevo campeón intercontinental. Sami Zayn vs Riddle. En esta lucha, si Riddle ganaba, se va a enfrentar a Roman Reigns por el campeonato indiscutible de WWE, pero si pierde, será baneado de SmackDown. Y esto es algo irónico, ya que en primer lugar, Riddle no debería estar en SmackDown, ya que no pertenece a esa marca, sino a Raw. Y bueno, la lucha estuvo buena. Dos tremendos talentos enfrentándose y sacaron a relucir todo el talento que tienen, y la gran química que tienen también. Un combate con muy buen ritmo de principio a fin, donde los dos se lucieron bastante. Al final, a pesar del gran esfuerzo hecho por Sami Zayn, no logró derrotar a Riddle, quien lo sorprendió con un tremendo RKO, y se llevó la victoria. Así que se va a enfrentar a Roman Reigns la próxima semana. Tras el combate, los usos atacaron a Riddle, pero mientras los usos celebraban, Riddle con un palo de Kendo los atacó, sacándolos a los dos del ring, y de esta manera concluyó el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el final de la lucha entre Drew McIntyre vs Shermos. Como dije, la lucha estuvo muy buena. Estos dos siempre que se enfrentan dan unos combatazos y esta vez no fue la excepción, pero ese final no tuvo nada de sentido. Tampoco me gustó el combate de Lacey Evans vs Ayali, un combate cortico para ser una lucha clasificatoria, y además el primer combate de Lacey Evans tras su regreso. Ahora hablemos de lo bueno. Me gustó el combate de Drew McIntyre vs Shermos. Primera vez que pongo un combate tanto en lo malo como en lo bueno, pero es que la lucha fue muy buena a pesar de su final. Esto me hace pensar lo injusto que fue WWE con estos dos, al no llevar su rivalidad hasta WrestleMania. También me gustó el combate de Gunther vs Ricochet. Muy buena lucha entre estos dos, y lo mejor Gunther salió como el nuevo campeón intercontinental. Y por último me gustó la lucha de Sami Zayn vs Riddle. Muy buena lucha para cerrar el show. Los dos son grandes talentos y era de esperarse una buena lucha. Mi calificación para este SmackDown es un 7.5. Muy buen show donde tuvimos buenas luchas. A Lacey Evans clasificando para Money in the Bank, y también un nuevo campeón, el gran y único Gunther. Estos son los comentarios que se ganaron con su saludo. EduGTS WWE, Marcelino Hurtado, Hugo Cervantes y Cristian Alfa Arrasola. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!